Surgió con el fin de vincular el trabajo de nuestros padres, que son floricultores, con las asignaturas de mi escuela, para así lograr conocer en profundidad el proceso de germinación de las semillas y la manera en que puedo ayudar a mi familia. Entonces nuestra pregunta fue, ¿de qué manera las semillas cobran importancia en nuestra vida? Realizamos distintas acciones como por ejemplo en Ciencias Naturales observamos distintos procesos de germinación de semillas utilizando los métodos científicos. Analizamos factores que inciden en el proceso de germinación en el ciclo de vida de esta. En Artes observamos las plantas de nuestra escuela para luego dibujarlas y utilizar distintas técnicas de pintura. Verificar aquellos detalles que hacían a cada flor distinta a la otra, a pesar de que eran la misma especie. Con las actividades realizadas en las asignaturas, logramos darnos cuenta de la importancia de las semillas, tanto para nosotros como nuestra familia. El proceso de germinación que lleva a cada una y la importancia de este con la vida, ya que como ser vivo requieren de muchos cuidados y responsabilidad, para llegar a un buen crecimiento, al igual que nuestra familia se preocupa por nosotros. Quisimos realizar una intervención en el medio con la idea de mezclar los colores de mi entorno con las telas. Entre todos colaboramos para realizar un montaje donde se demostrará la relevancia que tiene una semilla para nuestra vida y la manera en que influyen nuestras familias.